Música Muy buenas a todos amigos de los Percebes y Consistemas de la Barçalá ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy nos encontramos con nuestro amigo Bandi Muy buenas Bandi, ¿qué tal? Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí estamos en este pedazo de juego de Volv en la beta cerrada Y vamos a darle un poquito a ver si matamos a un monstruito Ha entrado uno Ha entrado el monstruo Bueno, el monstruo no, ahora teóricamente lo hacen a Potra ahora Según tu preferencia Supuestamente nosotros no tenemos la opción de ser monstruos, así que de eso estamos libres Exacto Bueno, si uno de los dos es monstruo... No, no deja, no deja Miré antes la opción de seleccionar el rol y ya te pone desactivado cuando estás en grupo Ah, sí, cierto Bueno, pues a ver si empieza esto La conexión, como puedes observar, tampoco que sea muy buena, está a la mitad Sí, lo que pasa es que lo que sí que veo de este juego es que es bastante estable una vez dentro Sí No hay queja No, al respecto no Bueno, pues a ver qué pasa, porque la verdad es que lo que sí es tarda bastante en empezar las partidas Entre una pantalla de carga, la otra y tal Sí, bueno, normalmente porque nosotros ya hemos cargado, pero a lo mejor es el señor Miquel que acaba de entrar Pues no Por cierto, Eusk es de Euskadi o de Euskera, ¿no? Sí Exactamente Exactamente Bueno, y Capitano, y siete también será Bueno, somos aquí todos españoles, está bien A lo mejor la búsqueda es por... por el serve... por serve si te buscan en Europa o lo que sea Pues no ha tardado tanto En realidad fuera de cámara ha tardado como 50 años en contrapartida, o sea que... Vale, joder, macho Estamos aquí esperando, eh... cuéntanos un chiste, Vandy Jejeje 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 Ay... Va un... ¿Cómo era? No, te voy a contar, eh Eh... Va un ciego y dice... Veo una sombra Va un... va un sordo y dice... oigo pasos Y va un cojo y dice... sea quien sea lo cosemos a patada Jejeje Macho Jeje Jejeje ¿Cómo se te va la pinza, colega? Jejeje Jejeje Bueno, coño Jejeje Madre mía Que colgao Jejeje Jejeje Está al nivel de tu vídeo de GTA yendo a comer hamburguesas Hombre Jejeje 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 Buenísimo, buenísimo Bueno, ¿qué? ¿Esto qué? Yo qué sé, tío Chicos, pues nada Se nos ha hecho un poquito larga la espera Se ha caído un par de gente de la partida Hemos tenido que buscar otra Y aquí estamos de nuevo para darle chicha ya directamente y ya dejarnos de preámbulos Una media hora Si hubiera dejado de moverse Una media hora Jejeje Increíble Hemos estado jugando más partidas No he pedido la opinión médica de nadie En dos, en dos, el médico no curaba, se la sudaba todo En otra, el asalto lo hemos perdido Y se ha quedado el monstruo farmeando tranquilamente Así que veremos qué tal se presenta esta jornada Jejeje Increíble, tío De verdad O sea Los médicos me hicieron muchísimas gracias O sea, es increíble Bueno, vamos a ver por aquí A mí el asalto con las bombas Ahí el asalto con... Vale El apoyo con las bombas Venga, va Yo voy detrás Yo voy detrás tuya Yo soy el apoyo Vaya Vaya hombre ¿Dónde vamos, tío? No sé A donde mande el trampero, ¿no? El trampero está allí abajo Vale No se paréis Claro que sí Vale, mira Allí, allí Allí Let's rock Vamos allá Vale Se va a acabar la mochila Me cago en todo Qué rabia, eh, tío No dura nada la mochila El monstruo está cerca, me dice Vale ¿Cómo que aquí viene? ¿Estoy solo? Lo tenéis Yo es que estoy a tomar por saco Porque se me acabó el impulso de la mochila Y vais todos a toda leche Ay, ya le he echado la... Madre mía Ah, está ahí, está ahí Let's rock, bitches Vamos a matarlo Voy, voy Voy, voy, voy Pistola médica lista Voy, 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 voy No puede escapar Que no puede escapar Ven aquí Campeón Ahora, ahora He llegado ¡Ah! 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 ¡Cambiando a minas! ¡Uh! 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 ¡Lol! Vale Te protejo Me están curando y protegiéndome a la vez Te estoy protegiendo yo, sí ¡Ah! Y ahora el chino aquí Para que no le pase nada Apuntada al punto débil Ahí estamos Y ahora le metemos chicha ¡Aaah! ¡Aaah! A ver si le gusta este juguetito En todo el ojo ¡Vale! ¡Muere cabrón! ¡Que esto va a ser muy rápido! ¡Vale! ¡Vale! ¡La tecnología, el rescate! Ahí está ¡Vuena ahí! ¡El escudo está activo! ¡Eso es! ¡Eso es, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a darle chicha! ¡Dale chicha! ¡Vinos listas! ¡Que no escape! ¡Que no huya! ¡Que no huya! ¡Pierda! ¡Me quedé sin mochila! Le ha tirado un tranquilizante ¿Dónde está? ¡Me quedé sin mochila! ¡No sé! ¡No sé dónde está! ¡Ha escapado! ¡Escapado! ¡Que va! ¡Que va! ¡No ha escapado! ¡Estamos nosotros detrás! ¡Voy por arriba! ¡De hecho, le está matando! ¡Eh! 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 ¡No, tío! ¡Una planta! ¡No me jodas! ¡Ah, no, no! ¡No es una planta! ¡Es un bicho gigante que me está matando! ¡Vale! ¡Ya estoy! ¡Vale! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado un bicho, tío! ¡Venga, hombre! ¡No, no, no! ¡Pero matadlo! ¡Estoy en ello! ¡Pero yo no soy asato! ¡Vale! 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 ¡Ha escapado, tío! ¡Ahora sí que ha escapado! ¡Sí, ahora ya sí! ¡Pero igualmente está a 80 metros! ¡Vamos a ver si lo pillamos de nuevo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ahí tenemos los pasos! ¡Corre Daisy! ¡Vale! 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 ¡Se quita Daisy! ¡El perro buscador! ¡Vale! 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 ¡Está ahí! ¡Tiene que estar ahí! ¿Dónde está? ¡Tiene que estar aquí! ¡O sea, justo activo la cúpula! ¡Ahí lo tenéis! ¡Legs walk bitches! ¡Oh! ¡Duele! ¡Madre! ¡Me da igual todo! ¡Hala! ¡Tiene otra vez el blindaje, tío! ¡Madre! 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 ¡Vale! 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 ¡Ven Review! ¡Respuru! Trabajo en equipo! ¡La Tecnología del Resgate! ¡Venga! 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 ¡No! 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 Vale Mira cómo baja, mira cómo baja Mira cómo baja, mira cómo baja ¡Sí! ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! Me cago en la leche Esto es una partida ¡Gigi! ¡Ok! De lujo, tío ¡De lujo! Bueno, chicos, pues nada Espero que os haya gustado la partida Ya sabéis, si os ha gustado, le dais a like Si os queréis suscribir, solo tenéis que darle al botoncito Que pone suscribirse Y nos vemos en otro vídeo ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!